En estos días ha estado en la punta del aire, por llamarlo de alguna forma, en relación a los terrenos que están sobre calle 25 de Noviembre, entre el 25 de Noviembre y el polideportivo. ¿Cómo es la historia? Realmente se ha comenzado con una mentira. Creo que la han trabajado muy bien y muy hábil y pícaramente. Yo hasta ahí no tengo ningún inconveniente, porque son las reglas de juego y el que se defiende utiliza reglas y el que ataca utiliza sus reglas. Pero se han utilizado mentiras, porque primero no se está reivindicando las casas de adelante de la 25 de Noviembre. No tiene nada que ver con las casas de la 25 de Noviembre. Estos son lotes que pertenecían a otro lote más grande. La esquina de 25 de Noviembre y Pellegrini, esa era un terreno que tenía los lotes de atrás de estas casas. Los lotes vacíos. Y tengo pruebas que en el 2006-2008, tengo pruebas hechas por ellos mismos, escrituras notariales hechas por ellos mismos, donde consta, firmado por ellos, de que esas tierras estaban vacías. ¿Qué son? Son lotes. Son lotes de 30 metros por 50. Nada que ver con las casas. Cuando dice van a desalojar las casas, son mentiras. Las casas no se van a desalojar porque las casas son de ellos. Las casas, el patio de atrás, el lote de atrás, no eran de ellos. Pertenecía a un terreno que era junto con el terreno que hace esquina y que ahora se ha vendido, que hace esquina en 25 de Noviembre y Pellegrini, donde paran los circos, etc. Bueno, y ese chorizo que hay que da frente al polideportivo, eso también pertenece a este otro terreno. Bien, cuando compran terceras personas, me contratan porque en ese momento, hace pocos años, esta gente intenta intervertir el título. ¿Qué se llama esto jurídicamente? Simplemente intentan decir esto es mío. Ese es el fundamento de un título supletorio. Usted tiene que poseerlo durante 20 años, pero no cualquier posesión. No simplemente estar ahí y decir el lote, limpiarlo todos los días. Hay que pagar impuestos, hay que demostrar que uno posee. ¿Cómo se demuestra? Se demuestra que durante 20 años ha pagado impuestos, tiene agua, tiene luz, etc. La absoluta mayoría de los lotes hoy están desocupados. Uno tiene un vivero, ahora ha puesto un vivero, otro ha puesto un jardín, otro lo tiene limpio, otro dice que ha plantado un árbol, pero eso no son hechos posesorios, porque no hay 20 años. Yo les demuestro, les he demostrado en la justicia, que no hace más de... Los que pueden llegar a tener uno o dos casas, que casualmente tengo los antecedentes, en el 2006, 2008 no tenían nada, nada tenían, o sea, no han cumplido nadie, 20 años. ¿Qué es lo que hicieron? Hace cinco o seis años. Empezaron una construcción, y ahora dice, pero es uno o dos lotes, creo, no hay mucho más, puede ser un tercero, son 26, tengo entendido, no sé bien. Yo he iniciado un juicio de desalojo de siete nada más, que quiero hacer un pequeño paréntesis. De los siete, cinco ya han arreglado, han comprado los lotes al dueño, han ido a comprarle. Y los que tenían juicio, han reconocido que... Habían ocupado el terreno. Que habían ocupado, fueron y compraron, sin ningún problema. Los que quedan son dos, son siete, los que yo estoy, los que estaban en juicio, son dos nada más que quedan, en el desalojo, que han decidido no arreglar. Tengo la orden de desalojo. Estoy aceptando los criterios de la jueza que me dice, doctor, espere un poquito, un cuarto intermedio. Yo acepto, si no tengo inconveniente. Ahora ya he puesto como plazo la semana que viene. Si no, la semana que viene, desalojamos. Pero, ¿me entiende qué es lo que es la mentira? Dicen, el problema es las casas, vamos a desalojar las casas. No, debe haber una o dos casas, pero ellos sabían hace, hace ya casi diez años, 2006, hace más de seis, de diez años, que el dueño los estaba reclamando. Quiere decir que era imposible que construyes el... Hay constancia de eso. No, no, hay escritura, hay escritura pública, no, no, no hay, hay escritura pública donde consta que ellos reconocen que eso lo están cuidando porque inclusive en aquel momento alegaron que se quería venir gente a vivir y entonces le pidieron permiso al Daniel Fernández Álvarez para poner alambrado para que no se les meta con ese pretexto y después lógicamente inventaron y decidieron quedarse ellos. Pero todo eso lo tengo, todo lo que estoy hablando, ¿sabes por qué es el problema? Están todos están todos en los expedientes. Si lo mejor es leer el expediente, pues si no es fácil hacer, es decir, me están desalojando, pongo un niño, me van a quedar en la calle, mentira, porque primero no desalojamos casas, las casas están allá, los que han construido creo que es uno o dos, pero ellos sabían que esos terrenos no eran de ellos y el dueño se los estaba reclamando, bueno, hoy se los reclama judicialmente y lógicamente van a tener que desocupar les guste o no les guste, salvo que arreglen. que se los reclamó aquí... y un número de miles anebo. y un número de miles anebo.